Muchas cosas están pasando por la cabeza de Edward Kevle. Su rápido ascenso en la UFC ha causado conmoción en todo el mundo, llamando la atención de todos los que disfrutan del deporte. No solo de las artes marciales mixtas, no. Es un personaje, es carismático, agrada y también esto puede traer problemas. Edward Kevle debe ser bien aconsejado. Sabemos que ha tenido una vida difícil y que ahora está en un punto en el que nunca se hubiera imaginado estar. Sí, él tiene la mentalidad donde tiene que seguir luchando, pero claro que todas estas distracciones nuevas como contratos, patrocinios, personas pidiéndole fotografías, autógrafos a donde quiera que vaya en su ciudad de Los Ángeles. Pueden ver también se compró una motocicleta además de la casa y el automóvil que veían en el episodio pasado. También infringiendo un poco la ley, como pueden ver, pasándose algunos saltos, inclusive por encima de la acera. Pero lo que estaba haciendo en todo este trayecto, en una noche lluviosa, era hacer un consejo que efectivamente recibió en sus redes sociales. Y es que debía cambiar su cabello. Pensando que esto podría traer aún más patrocinios, aún más atención de las personas. Dijo, bueno, ¿por qué no iré al lugar que me recomendó mi amigo Kareem Jackson? Donde dice que te dejan el cabello de maravilla. Pero como tiene rastas, debe comenzar literalmente como su carrera desde cero. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 5. Con el EA Sports UFC 2, Edward Kevill. Se ha rapado la cabeza. ¿Quién se parecerá si el Leicester gana la Premier League? Ahí tenemos a Edward Kevill, de 22 años, en una nueva pelea, en un octágono de la UFC. Bruce Buffer, la voz del octágono, haciendo la presentación. Se ve algo gracioso, ¿no? Yo sé que se ve algo gracioso, pero obviamente tenía que hacerle el corte de cabello porque el estilo que teníamos no nos permitía hacer algún estilo de cabello realista. Porque, oye, ¿cómo es que tenía rastas? Y de repente no se tiene un corte tipo Conor McGregor, ¿no? Así que vamos a comenzar desde cero literalmente. Estamos en esta pelea contra Schmitz. Si vean aquí las patadas, claro que ha seguido entrenando. No les voy a mostrar todos los entrenamientos. Yo sé que de repente se pueden decir, otra vez entrenamientos. Otro montaje de entrenamientos. Carlos, hay que intentar variarle un poco más. Y efectivamente es lo que estoy intentando hacer con esta serie. Ya que acaban de pasar las vacaciones, va a disminuir un poco el ritmo. Van a decir, Carlos, ¿por qué sube esta serie? Es fenomenal. Y eso me agrada muchísimo, de verdad, muchas gracias. Pero, pues, hice el presupuesto. Ya lo comenté en los episodios pasados. Y son como 30 peleas, yo creo. 30 peleas y llevamos 5 episodios. 10 peleas. Pues duraría alrededor de 15 episodios la serie, ¿no? Y es aquí la patada voladora de Edward Kevill. Que se está convirtiendo en uno de los movimientos característicos. ¡El movimiento de la casa fenomenal! ¡Se acabó el combate! Bueno, pero con esa patada se debió haber terminado la llamada patada de tornado de Edward Kevill. Hasta se parece a Luffy, ¿no? Increíble lo de Edward Kevill. Ahora con un puño giratorio le gusta girar. Y eso le causa consecuencias, le trae problemas. Es derribado, desestría su cabeza contra la reja. Pero toma ventaja esta posición. Ahora tiene la espalda de Schmitz. Y cuidado que aquí puede entrar el mataleón. Aquí puede entrar el mataleón. Pero se está acabando el... No, no, perdón. No se está acabando el tiempo. Más bien se está acabando la paciencia de Edward Kevill. Porque vean que Schmitz se zafa. Es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Que se estaba acabando más bien la paciencia. Tenía el mataleón. Tenía la espalda. Ojo, ojo, ojo. Con esas patadas que está entrenando. Las piernas de Edward Kevill. ¡No se fue el de Vidal! Otra vez la patada tornado de Edward Kevill. Conectando con Schmitz. Lo tenemos donde queremos. Edward Kevill ha recibido pocos golpes. Otra patada que quería entrar. Cuando menos se le espera. Llegan las patadas por arriba, por abajo. Al torso, a las piernas, a la cabeza. Aquí nos conecta muy bien con el jab. Y nos lleva al suelo. Es un problema. Y eso nos resta puntos en las cartas de los jueces. Hay que tener cuidado. Cuidado más. Porque Schmitz estaba en la monta. Y aquí se pudo haber terminado. Y ojo, que puede venir el triángulo. Con lo que ya ha terminado combates recientes. Y esto puede ser por la vía de la sumisión. No es su especialidad. Pero le gusta sorprender a sus rivales con la sumisión. Cerca, cerca Edward Kevill. Pero el público disfruta las peleas de Edward. Cuidado con Ed Kevill. The executioner. Y cuidado con Schmitz. Y ya tenemos que levantarnos de inmediato. Porque Schmitz estaba en una posición que le convenía. Obviamente no en la monta. Es una... Obviamente tener a alguien. Estar encima de él en su torso. Y conectar golpes. Ya se imaginarán. Sobre todo si has estado en una pelea de verdad. Y te han tenido en esa posición. Sabes lo difícil que es salir de ahí. Ya con 10 segundos en el reloj. Vemos que se descubre. Edward Kevill. Y The executioner. Casi era ejecutado. Casi le tocaba a él una cucharada de su propia medicina. Pudo haber perdido su invicto. Pero en esta patada tornado. Wow. Increíble. Efectivamente el adjetivo no podría ser más correcto. Increíble. Una de las cosas que más me gustan también de las mujeres. No sé si lo sabían. Y seguramente algunos de ustedes deben pensar igual que yo. Como otros deben pensar diferente. Qué hermosas ven cuando tienen tatuajes. Me encantan los tatuajes a mí. Y se darán cuenta con todos mis personajes. Aquí daba el codazo giratorio. Al estilo de John Bones. Y después de un puño giratorio. Pero conectan a Edward Kevill. Muy fuerte. Una patada cuando esquivaba. Y dice todavía estoy como nuevo. Ven a mí. Te estoy esperando. Intentamos conectar con un gancho ahí al hígado. Un golpe al hígado. Pero de verdad es que ese golpe puede cambiar el rumbo de toda esta pelea. Edward Kevill sacando un poco los pasos de baile. El Superman Punch. Los jabs. El cruzado. La patada tornado. Buscaba terminar con esto. Y aquí se puede terminar con el Grand'em Pau. Pensé que lo quería pisar. Pero más bien se tropieza con él. Grand'em Pau. Para que esto se termine. ¡Se terminó! Edward Kevill. En el round que parecía que se pudo haber terminado todo para él. Dice, no. ¿Cómo se va a terminar con algo tan sencillo? Yo soy The Executioner. Este es mi camino por la UFC. Una victoria más. Y Edward Kevill sale victorioso. Estrenando su nuevo corte de cabello. Seguramente van a llegar más contratos. A lo mejor pronto lo veremos. No sé, anunciando Bonais. No, no es cierto. Bonais, no. Está en Estados Unidos. Pero a lo mejor, no sé. T-Mobile. Gatorade. Reebok. Obviamente la marca de la UFC como tal. Y pronto esperemos ya subir. Ya estar en los altos planos de la UFC. Porque está subiendo por lo carismático que es. Y porque obviamente un tipo que va invicto. Lleva 10 peleas consecutivas. Ganadas. Las vean destrozando a sus rivales. Literalmente. Pues reseteándoles la cara. Y él como sin nada. Y además es guapo Edward Kevill. Como pueden ver. Además es guapo. Se parece a su hermano. Ya lo sabemos. A Chris Kevill. Que él está triunfando en la WWE. Cerca del evento del Royal Rumble. Que para este. Cuando estén viendo este episodio. No creo que ya estemos en el evento del Royal Rumble. Pero ya estamos en el marco. Eso sí les puedo asegurar. Ahora tenemos a Tatsuo Tanaka. 23 años de edad. Creo que es el peleador con la edad más parecida a la de Ed Kevill en su carrera. En lo que parece puede ser una pelea complicadísima. Chocamos los guantes. En señal de respeto. En señal de deportivismo. Y comienza Edward Kevill. The Executioner. A cazar a su presa. Intentando ahí medir la distancia con las patadas. Vemos que ya no golpeamos tanto al aire. Y uff. 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 Esa patada lucía muy poderosa. Y pudo haber terminado con la pelea de inmediato. Kevill sigue midiendo. Ahí ya le toca al aire. Vemos ahí muy bien los uppers al estilo de camionero. Y Tanaka ya está golpeado. Y aquí se puede terminar con la patada de tornado de Edward Kevill. La resistencia se le acaba a The Executioner. The Executioner si entraba a esa patada de tornado. Pero la que si entra fue esa patada. Y después no. Se enter. No lo puedo creer porque no se terminan con golpes como esos. Cuando pareciera que se termina con una patada espectacular. No es así. Pero vean que golpiza le está aplicando a Tanaka. A The Executioner. Demostrando toda su habilidad. Todo el arsenal. Todas las armas que tiene. Sus brazos. Sus piernas. La inteligencia. La movilidad. La resistencia. La patada giratoria. Nuevamente apoyándose en el octágono. En la lona del octágono. Ojo con la patada tornado. Con esa patada tornado. Espero mejorarla. Subirle el nivel. Y que este fuera como nuestro finisher. Si lo podemos llamar así. No. Que cuando menos se lo espera. Da la patada de tornado. La patada de The Executioner. Edward Kevill. Pero ahora vean contra el enrejado. Contra la celda. Lo estrella después de haberlo conectado. ¡En el hígado! ¡Lo abre de piernas! Eso se vio que debió haber dolido. Edward Kevill en posición fetal. ¡Párate Ed! ¡Párate Ed! ¡Vamos! ¡Arde! ¡Venga! Y la gente se comenzó a reír de él. Pero a ver. Ríense de eso. Con la patada tornado. Cuando estaba en el suelo. Le decían que parecía. You look stupid. Pero ahora quién se ve estúpido. Se van a caer. Y ojo. Que ahí buscaba otra vez el puño giratorio. También podría entrar el Superman Punch. Si a Roman Reigns le sale. ¿Por qué? No. ¡Qué buz! La patada tornado. Es violenta. Es violencia pura. Como vemos. No solo conectamos la cabeza. También intentamos hacer distintas combinaciones. En el cuerpo. En los brazos. Ahí por ejemplo lo alejamos con tremenda patada. En el abdomen. Ahí entran los puñetazos al abdomen. Para después intentarlo conectar al rostro. La patada a las piernas. Vemos que es un ejercicio metódico. Es un ataque metódico. Ejercicio metódico. En el final de cuentas. Pero es un ataque metódico. El de Ed Kevall. Aquí viene la patada tornado. Con la patada tornado. Obviamente acababa de comprar esa patada. Y quería terminar alguna pelea con la patada tornado. Yo creo que es algo obvio. Pero miren. Aquí muy bien. En el cambio. En el intercambio de golpes. Entre Tanaka y Kevall. ¡Ojo! Con ese codazo fenomenal. Increíble. Pudo haber terminado el combate. En ese mismo momento. Tanaka en el clinch. Pero Ed Kevall. Es su especialidad. Sale muy bien. Además. Bueno. Pues se practicó Muay Thai. No es su especialidad. El Muay Thai. Cómo no iba a salir de eso. Se está terminando el combate. Trece segundos. Vamos a llegar. Diez segundos. La combinación. El intercambio de golpes. La patada tornado. Esto se puede terminar. Tres segundos. Dos. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ha faltado tres segundos! ¡No! ¡The Executioner! Edward Kevall nuevamente. Ahora por la vía del cloroformo. Con un tremendo golpe. Vamos a ver la repetición. Otra victoria más. Otro cuerpo a su cuenta. Vemos cómo lo está preparando. ¡Y toma! ¡Superman Punch! Superman Punch de Ed Kevall. Para que vean que sí, sigue la WWE. Más porque está su hermano ahí, aunque su hermano no lo siga en la UFC. Vemos cómo lo estaba preparando. Lo preparaba, lo preparaba. Y toma al país de los sueños a dormir Tanaka sueña con el puño de The Executioner. Una victoria más antes de que se termine el primer round. Eso nos debería dar el knockout de la noche. Eso nos debió haber dado el knockout de la noche. No nos lo da. No hemos ganado ningún knockout de la noche. Solo hemos tenido sometimiento de la noche como lo han visto ustedes aquí en este modo carrera. Está bien. Pero ahora, la tercera pelea. Creo que esto es algo que me gusta y quiero leerlo en la sección de comentarios. Sí debería dejar toda la animación. Esto es una luchada matchup entre The Executioner y The Executioner. La Executioner viene de un buen entrenamiento. Él está listo para poner en un show. Este hombre es un muay thai fighter. Él va utilizar todas las 8 puntos de ataque. Si es el dos pies, dos elbows, dos knees o dos kicks. Su ataque son devastador y el ataque es su especialidad. The Executioner is ready to go to battle in the Octagon tonight. For this lightweight fight, The Executioner is four years his elder. He will have a one-inch reach advantage. And with the official introductions, here's the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds of the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A muay thai fighter holding a professional record of nine wins. No losses. He stands 5'9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, The Executioner. A muay thai fighter holding a professional record of eight wins, three losses. He stands 5'9 inches tall, weighing in at one of them, 49 pounds. Fighting out of coconut cream, Pallotta, The Executioner. No sé qué les parece esa idea. Es que la verdad que la presentación de este videojuego me encanta. Vemos que aquí no nos da el guante, no chocamos guantes. Vargas quiere morir. No, no, obviamente no morir. Pero Vargas quiere sufrir. Y aquí un intercambio muy extraño de golpes entre Vargas y Kevold. Obviamente Vargas estudiando muy bien a Kevold. Sabe que no, yo creo que su punto débil sí debe ser la defensa. Pero a la hora del ataque puede descuidarse bastante. Como por ejemplo, ahí lo conectamos de maravilla. Como por ejemplo, es más bien solo por ejemplo, Carlos. ¿Por qué hay que añadir esa muletilla? Bueno, ya al menos ustedes lo pueden tomar en cuenta para esta reflexión. Pero bueno, continúa el combate. Kevold golpeando a su rival número uno, a su némesis, el aire. Y aquí vean la patada. Casi conectábamos a Vargas. Vargas contra Kevold. Los dos de Estados Unidos. Los dos, no, no, bueno, no recuerdo bien el récord de Vargas. Creo que él sí ha perdido. Nosotros estamos invictos. Estamos causando gran conmoción en la UFC. Somos la sensación, como lo comentaba en el intro. Y vean aquí muy bien el... ¡Ya vivo! ¡Fenomenal Esteban! Si hubiera entrado ese puñetazo girando, se pudo haber terminado el combate. ¿Será que este combate también será en un solo round? Es especialista en lucha grecorromana. Todos estos se estarán preguntando, Carlos. ¿Por qué no vas al suelo con todos los peleadores en estos últimos combates? Y es que todos son especialistas en el suelo. Así que no nos conviene estar ahí en el clinch. Tal vez sí nos convenga un poco más. Aunque veamos aquí, lo intentábamos derribar, pero se escapa Vargas. Hay que ser inteligentes. Nosotros somos muy buenos de pie. Así que ¿por qué ir a donde ellos son muy buenos? Tal vez en algún momento para sorprender al público, al rival mismo. Claro que sí, es una herramienta más en el arsenal de Kevold. Ya lo han visto en episodios pasados. No lo descartamos. Pero Kevold seguirá siendo obviamente lo que es mejor para intentar ganar el título de la UFC. Aquí vemos, muy bien Vargas conectando con ese cruzado. Ahí a Kevold, estudiando Kevold a su rival. ¡Ay! Cuidado ahí, arriesgaste demasiado. Arriesgaste demasiado, Edward. Cuidado. Cuidado. Muy bien el uppercut. Entra como todo un camionero. The bus driver uppercut. La patada giratoria. ¡Van aquí! Otro, 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 otro. Otro golpe de Edward Kevold. Muy bien. Ahora golpean el intercambio de golpes entre Vargas y Kevold. La patada giratoria, pero lo recibe con un tremendo jab. Vargas, que ya se cansó. Se cansó Vargas. Vean el rostro de Vargas. Esta puede ser una buena señal para Kevold. La patada giratoria. La patada de tornado. Y ahora es el momento de sorprender. Aquí puede ser el momento en que Kevold sorprenda. Se va a la monta. Y esta es la posición donde más le gusta estar a Kevold. En el suelo a la monta. Entra en la combinación de golpes. Se escapa. Pero aquí podría llegar una llave de rendición. Con una llave de brazo. Cuidado que se puede terminar por la vía de sumisión. Se va a intentar acabarlo por la sumisión. Tiene el brazo. Tiene el hombro. Vargas no puede salir. Vargas lo está intentando. Pero Ed Kevold es como un anaconda. No lo va a dejar ir The Executioner. Quiere terminarlo como de lugar por la sumisión. Ya tiene el brazo Kevold. Viene la sumisión. Viene la sumisión de Ed Kevold. ¡No! 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 ¡Ya habías hecho lo más complicado, Edward! ¡Ya habías hecho lo más complicado! ¡Ya habías hecho lo más complicado! Y aquí buscaba el mataleón. De poco sirve. Se termina el round. Esto se va a un segundo round. Con posibilidad de un tercero. El rostro de Kevold como si estuviera recién nacido. Pero sí algo cansado. Obviamente eso se esperaba. Todo su equipo apoyándole. Dándole algunos consejos. Hay que cubrirse más. Obviamente ese es el consejo. El consejo de siempre. Continuamos en el segundo round. Sincón. Como vemos este juego. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Soy! ¡Ten-ten-ten-ten! ¡Ten-ten-ten-ten-ten! Ed Kevold entra con la primer patada a la pierna izquierda de Vargas. Después va otro intercambio de golpes. ¿Cómo sucede muchísimo eso en este juego? ¿No? Se ve algo extraño. Pero creo que este sí es de los mejores juegos deportivos. Ya lo decía. Yo creo que detrás del NBA. El mejor juego con algunos detalles por mejorar. Pero en muchísimos aspectos para mí sí es el mejor juego de deportes. Veamos muy bien ese codazo girando. Engañando que vamos a darle en nuestra espalda. Pero lo terminamos conectando. El intercambio de golpes. Este es el suelo. Y esto se va a terminar. Vean la brutalidad de Ascabo. ¡Muere ya! ¡Muere Vargas! ¡No nos diste el guante! Así que ahora te vas a dormir. Y otra victoria más para Edward the Executioner. ¡Cabo! Otra victoria más. Está invicto. Carlos, ¿en qué dificultad lo tienes? IA responsiva. Bueno, A-I... ¿Qué es? No, si era IA. Inteligencia Artificial Responsiva que se adapta a tu peleador conforme va avanzando, conforme va mejorando. O sea que cada pelea debe ser aún más complicada que la anterior. Que eso me agrada, eso lo hace realista. Y por eso decía esto, o bueno, añadía esta parte que quiero ver en la sección de comentarios si les agrada. De dejar toda la introducción de la tercera pelea que se supone que es la pelea más complicada del episodio. Pues, Lali, youtuberos, ya tenemos el corte de cabello. Probablemente en uno o dos episodios, porque en los tatuajes no hay tanto problema. Le añadamos, le añadamos, ¿está bien dicho? Le añadimos, bueno, le añadimos, para no decir añadamos en plural, bueno, le añadimos, está bien dicho. Carlos, por el favor, púntale un poco más, pero no libros complicados, ¿no? Algo así como el libro de español de primer grado, ¿no? Pero bueno, le añadimos nuevos tatuajes, a lo mejor uno o dos. En la pierna ya le añadí unos sin decirles, pero porque terminé el primero. Lo terminé, estaba como algo incompleto, sería algo extraño. Pero si vemos la pierna derecha ya tiene ahí su tatuaje Maori Polinesio. También me gustan muchísimo ese tipo de tatuajes. Y pronto a lo mejor le completemos el brazo derecho. ¿Qué es esta animación? Fighter Challenge, un challenge de un peleador, ¿ok? ¿Qué es lo que procede aquí? Vemos aquí la animación, se ve fenomenal. Extraño algo los videos del UFC pasado, ¿no? Que te medio hypeaban, al menos. Pero a ver, este está hypeador, pero... Vamos a ver qué significa esto. Nate Diaz. ¡Nate Diaz! Objetivos de la pelea, conecta al menos un golpe desde el clinch. Presiona a Nate y hazle daño dos veces. Y antes de ganar la pelea, provoca cinco veces. Ok, el primero y el último creo que son los más sencillos. El segundo está algo ambiguo, ¿no? Está algo extraño, no termino de comprenderlo. ¡Uh! ¡Válgame Dios! ¡Nate Diaz contra Edward Kettle! La pelea más complicada en la carrera. De Kettle y Edward, obviamente, intentará hacer que esta sea la pelea más complicada para Nate Diaz. Lo que nos está presentando Dana White. Increíble, leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de todo actividad del canal. Y no olviden comer frutas y verduras. ¡Ahí nos vemos!